Una aparente ruptura en las tuberías de la zona de baños de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún provocó una inundación de varios centímetros en los pasillos, situación que provocó molestia entre los usuarios. A través de las redes sociales evidenciaron la situación que vivieron los turistas en el interior de la terminal aérea, donde por medio de un video de 20 segundos se les observa cargando maletas y caminando entre el agua. El percance se registró el día de mayor actividad del aeropuerto de Cancún debido al periodo vacacional, donde el sábado se realizaron 616 vuelos de las 2.152 operaciones programadas del jueves a domingo. Por su parte, Eduardo Rivadeneira, vocero de Aeropuertos del Sureste, aseguró que la afectación tuvo una duración de menos de tres horas para quedar totalmente seco y se debió a la unión de una tubería que se reparó de inmediato. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.